¿Se mueren de ganas de hacer el coro de nuevo? ¿Los vecinos? La primera. Es demasiado. Esa, bueno, qué mierda, sí. Esa. Las dos, acá. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Acá pueden decir, no sé, qué sé yo, Ernestina, no sé. Bueno, demasiada rapiña, qué sé yo, Ernestina. Demasiada codicia, demasiada usura. ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! Demasiada, demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura. Demasiada, demasiado canalla, para ser los héroes de la pantalla, demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, 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 demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Y acá fuerte, mira. No más censura, no más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más censura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más censura, demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura, demasiada miseria, para ser los dueños de tanta feria. Demasiada, demasiado bandalla, demasiado bandalla, demasiada censura, demasiada censura, demasiada basura. No más censura, demasiado canalla, demasiado canalla, demasiado canalla, demasiado canalla, demasiado. No más censura, demasiado canalla, demasiada censura, demasiado ¿ingañas por quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí? No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledicta nueva. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledicta nueva.